Su nombre ha sonado mucho en las últimas semanas, últimos meses. Uno de los artistas más pegados. ¿Qué digo en Colombia? En el mundo. ¿Qué digo en Latinoamérica? ¿Qué digo en América? En el mundo. ¿Qué digo en el mundo? En el universo. En el universo. ¿Qué digo en el universo? En la galaxia. A mí me da cantar a la galaxia. En la galaxia. En los multiversos. Los multiversos. En Avengers. En Avengers. No. Aprovecho para saludar a los que están conectados en Medellín, en Villavicencio, en Bogotá. Pero especialmente los que están en el bello Cauca Valley. ¿Es como está mi inglés? Cauca Valley. Déjame que yo pueda. Valle del Cauca. Ya le va. Quiero que reciban con un aplauso gigante al hijo de Cabullal. ¡Aplauso para Capo! ¡Aplausos! 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 ¿Qué está pasando? ¿Mi dislexia? Sí. ¿Ahora sí? ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Ay, yo bien. Gracias a Dios. Más contenta de tenerte en el bosque. Pues yo también soy feliz aquí, ves. Me suena buena la voz, ¿no? Muy bien, sí. Qué buen sitio. Buenos días. A ese día. Bien, vamos, bien. ¿Qué está pasando? Bien. Pero, Tacho, de la presentación de Roberto, yo leí que tú eras de Medellín y que te llevaron... Sí, desde chiquitico yo nací en un pueblo, Zaragoza, pero no lo conozco, nunca vivía ahí, siempre me fui para allá, para el cabullar con mamá. Capito, de pronto se me va un Paco, ¿no? Porque mi dislexia... Ah, sí, sí. Mi dislexia... Paco, venga, yo le... Yo es que una vez, en el grupo de nosotros, dice que, ay, por favor, entrevistemos a Paco, entrevistemos a Paco y todos... ¿Quién es Paco? Y yo, Paquito, Paquito. Y al lado de J Balvin le grita y dice que... Paquito. Te amo, Paquito. Muy bien. ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Cuántas? Al lado de Balvin J, al lado de Balvin J. Balvin J. Eso es. Muy lindas tus gafitas de hoy. Ah, me gustan bastante, me las regalaron a Jherito. ¿Quién? Una muchacha que estaba ahí y me dijo, es que de repente, ve, ¿te gustan estas gafas? Y a mí, sí, me gustan estas gafas. Y pues yo las recibí porque me regalaron las gafas. ¿Cuántas gafas tienes? Uf, pues la verdad todas las daño. Tengo apenas dos. Al tocar regalarles gafas. Sí, por favor, unas gafitas para el Capito porque es que de repente eso daña muy rápido, las voto muy fácil. Pero pues bueno, ahí tratamos de buscar y de... ¿Tú eres el más capo o el más Capito? Yo soy el capo, baby. Eso es eso. Yo soy tu capo, baby. Ese. Mira, te regaló mis gafas. Ay, gracias, venga a ver. Que tenga tres. Sí, por favor. No lo puedo creer. Pues que esas son muy neas. Esas son tipo feo. Si no te gustan las gafas. No, me encanta. Esas sí son para descolgar, esas sí son para descolgar. De repente entiendo... ¿Pero cuál le me pongo? ¿Esa o esas? A las dulcechitas. Sí, déjate esas. Entonces bótelas. No las puedo botar, esas me sirven para otro outfit, gracias hermano. No, esa es la que tenía la maleta, están vueltas, nada, pero te la regalas. No, 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 pero al menos tienen el lente, no es rayado ni nada y son lentes peo. Me gustan, gracias hermano. La tienes a la hora. ¿Dónde tienes entrevista ahorita? ¿Para dónde voy? Flaca, ahorita ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que vamos para el hotel a hacer unas entrevistas con unos medios que van a llegar al hotel a hablar con nosotros. Ah, bueno. Flacano, ¿no tenés frío? Mucho. Apáguenlo, no sean desgraciados. Es que, mira, tenemos un aire directo que le cae al invitado por cuando queremos que se vaya. ¿Ah, sí? Lo prendemos. Lo prendemos. Ya a la hora. Suben la mano y la mano me colocan fría porque empieza a enfriarse su bolsito. Claro, no, no, ya lo apagamos. Bueno, pues ya además está en vivo Capo en TikTok en los 40 Colombia para que corran ya mismo a pillarlo. Parse, este man es dueño de lo que suena de fondo y es Onana y quiero que comencemos hablando de una vez de ese tema. Parse, ¿cómo nació Onana y cuándo se dio usted cuenta que eso era un éxito global? Yo quería ser un éxito global. Yo no sabía que iba a salir Onana. Tenía en mi mente que de repente ya era momento de pasar a un siguiente nivel, bestia, porque yo quería, hombre, quería disfrutar de un tema que de repente conectara con la gente, que pasara algo más, ¿me entiendes? Con Boulevard, con Pelinegra, pasaron muchas cosas. Pero pues yo quería de repente como así mi música, mi canción, mi vuelta y la hicimos en Jamaica, Lionfire, ¿conocen a Lionfire? Claro. El bogotano. Sí, el danzalquín de la capital. Me invitó, fue un combo muy bonito. Estaba Christian, estaba Sandy, Chiquidob y Gangsta, el ritmo que te provoca. Con él hicimos la canción. Nos demoramos como tres días para entrarle a esa pista. Yo estaba como que tambaleando a ver qué era lo que le iba a decir. Yo quería decir algo chévere. Y pues de repente, a ver, siempre somos muy rápidos al hacer música. Nos gusta hacer la música rápido. No porque sea de afán, sino por el momento, ¿sí? Pero no, el tema exigía más tiempo y nos quedamos como dos, tres días dándole vuelta, dándole vuelta y logramos escribirla. Entonces sí tiene sentido nuestra teoría. Sí. De los tres días. ¿Cuál es? Es que tú inicias la canción y es que aquí estoy yo. Ya mamado. Ya lleva el berraco. Sí, como que, ay, ya, toco, déjala así, ya no le cambien más a eso. Ya, vámonos con loco. Chachos, nuestra teoría es cierta. Es cierta. Venga, ¿y cuál es su teoría de por qué se pegó tanto Nana? Porque fue genuina, porque salió del alma, porque realmente yo siento que es una canción que mucha gente se va a identificar, a muchos nos pasa. Son ciclos de vida, son cosas que no es disque que yo y un brujo puede inmenecer la vida a la gente, sino que es la real, a todo el mundo nos pasan ciertas cosas. A veces nosotros estamos extrañando a alguien y de repente lo queremos mucho y pues que vea la luna y sienta que le susurro, confíe que todo va a estar bien, porque yo sé que esa otra persona también está mal porque no estoy ahí. Yo quiero saber más desde tu vida, porque pues de la canción creo que has hablado un montón, igual podemos seguir hablando. Pero, bueno, creciste en, ¿cómo se llama? En Cabullal. Cabullal. Sí. ¿Con quién vivías? Con mamá, Orfita, Doña Orfa, la señora del restaurante de la Bomba Terpel del Cabullal. ¿Y tú cargabas camiones? Yo hacía de todo, yo lavaba planchas, vendía badeas, ¿cómo se llama? Cogía los tarros de aceite, SAE 50, porque el 15W40 no lo podía mezclar con el SAE 50. ¡Gran dato, muchacho! Se daña el motor ahí, el mecánico que está ahí, él sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, de repente, lo reembasaba y me hacía con los cunchos un cuarto, y el cuarto lo vendían a 8500 y quedaba más largo que un berraco. Obvio. Las badeas, las badeas valían 2000, 3000. ¿Cuáles eran las badeas? Las badeas de un maracuyá gigante, algo así. Pues yo le digo así. Oh, ok. ¿Y eso fue a qué años? Cuando tenía como 7, 6. ¿Era el paisita de la bomba? El paisita de la bomba era yo. Sí, sí. Pero también leí que en las noches te ibas a cantar como música popular. Sí. Los bares. ¿También a esa edad? Cuando tenía como 12, 11, venía aquí a Bogotá, donde mi hermanita Elsa, ella vivía acá. Y llegaba a vacaciones a un parqueadero donde estaba el esposo de ella. Ajá. Y en ese parqueadero, pues, me daban un overol y yo trabajaba en gas. O sea, de gas, gas, propano. Y yo le pegaba arandeo a ese coso y me iba para las tienditas. Habían dos tiendas. Y empezaba a cantar música popular y me daban monedita y yo contento. ¿Qué cantaba? Música popular. ¿Pero se tiraba? ¿Qué tema? Me iba a colocar a cantar ahorita. No, 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 no. De que te las picas. ¿Qué tema? Qué tema tan bravo. En ese tiempo estaba pegando uno de Vicente durísimo, güey. No me acuerdo cuál es, pero había como tres canciones que nomás me las sabía hasta la mitad y las cantaba hasta la mitad porque no me salía el resto y ese era el show del capo ahí. ¿En qué más trabajaste? También trabajé en Postobot, trabajé en una emisora de locutor. Comunicación social estudié. Pero no quería ser el que entrevistara el número uno, sino ser el número uno que estaban entrevistando. Y de repente me atreví, salimos de ahí. Hice, ¿qué más hice? Yo hice todo. Pero estuviste como mucho tiempo en, pues, bares, discotecas. Dices que mucho lado oscuro, pues, como drogas, no sé, malos momentos, cosas densas. ¿Era porque lo veías o porque lo estabas viviendo? Porque lo estaba viviendo y porque a veces me tocaba. De repente yo siento que, digamos, una persona calle, como llaman, no es que sea el más bandido, sino el que sobrevivía a ella, ¿me entiendes? Y nosotros siempre estuvimos ahí, de repente, en el José o volteando, ¿qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Y habían cosas buenas y cosas no tan buenas, pero, pues, tocaba camellar, pues, ¿me entiendes? Y ya, eso es historia. Aquí estamos. ¿Y cuál es la diferencia ahorita, digamos, con... Porque ahorita sigues teniendo vida nocturna. Sí, pero distinta. ¿Qué cambió? Cambió todo porque ya es una vida nocturna con visión, con responsabilidad. Es que hay una responsabilidad grande en la calle, en la noche, la noche es complicada. Es bien densa. O sea, después de las doce de la noche no me hago responsable de nada de lo que pasa. Te lo juro. Claro. Pasan muchas cosas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, yo viví aquí en Bogotá como cinco años en Tierra Buena. Ajá. Patio Bonito. Y era la ochenta y cinco, primera de mayo, Restrepo. Modelia. Modelia. En Modelia canté demasiado. Muchísimo en el de Yagú. Sí, yo viví ahí. Sí. ¿No me viste nunca? No. No. Pero viví a la vuelta de los bares. Imagínate. Al ladito. Ahí estuvimos por ahí, por la cuadra. Tengo una historia. A ver. Vamos a empezar. Alguien me contó. ¿Qué le contaron? Yo voy a leer literalmente, ¿bueno? Eh, acabaron de ver qué vas a entrevistar a Capo, ta, ta, ta. Él vivió en un conjunto en Bogotá, condominios de Tierra Buena 2, de Buena Tierra, bueno. Me da risa pensar que yo era su vecina, atrás del apartamento de donde vivía Capo. Él, como todo un artista, llegaba a la madrugada de sus toques a seguir cantando y a poner música, aparte de sus días interminables sacando un tema. El hecho era que tenía una amiga con la que desbarataba la cama. Esa cama pegada súper duro contra la pared, sin antes olvidar, obviamente, que los tengo marcados los gemidos de la nena. No, por Dios. Paso historias que, historias que llegan escuchando a los oyentes. Esa es tu amiga la apartamentera, ¿no? Oh, no, ella vivía ahí, ella vivía. ¡Ese no era yo! ¡Yo no vivía allá! ¡Qué montaje! ¡Me retracto, me retracto! Me hackearon, me hackearon, me hackearon. Oiga, ¿cuál es esa información? ¿Quién fue? Dígame el nombre, porque ahorita me dice el nombre que es que... ¿Cómo así? ¿Cómo así que diciéndoles a cualquiera? ¿Verdad que la cama está desajustada? Los tornillitos a veces se deshablan... Pues yo no me acuerdo. Pero pues si pasó, pues discúlpeme por el sonido y todo eso. Por natural. Lo estaba pasando bueno. ¿Cuál es el problema? Pues como así... En la casa. Todos tenemos derecho de que suene clac, clac, clac. Que suene como llamando a Enrique. Sí, pero ¿por qué no? No, porque claro que sí. Oye, pregunta. ¿Qué hay de cierto con que tú participaste en Yo Me Llamo? No, no participé. Pero sí hice el Yo Me Llamo Coscú. Porque a uno le pagaban más siendo Yo Me Llamo que siendo artista original. En las discotecas. Hice dos fechas como Coscú, me calvié. Y con eso, uf, viví como tres meses. ¿Cuánto te pagaron? ¿Se puede saber? Como tres millones. ¿Por cantar? Sí. Oiga. Ganaba en 15 minutos. Mientras que con el otro personaje que llamaba a Capo, cantaba como media hora y sudaba. Porque me da una sudoración por ese nervio y esa cosa. Claro. Y nomás he ganado 200 mil, 150 mil, 500 mil. Y de verdad, sí eres parecido a Coscú y Yola. Ay, tú más... No, pero antes me pasaba, me parecía más. Pero ahorita, tú más deshace yo paso y te recojo en el rojo. No, ya no, ya no. Sí. Sí te llamas, sí te llamas. No, antes salía más. No, salen menos. ¿Dónde están los tres millones? Por favor. Producción. Muchas gracias. Te llamas, Capo, para que la gente lo sepa. Por tu papá. Por mi papá. A papá le decían, le decían, Capo, papá salió de la mina. Y entonces me pregunta, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo le digo, papá, yo soy cantante. ¿Cómo quién? O has escuchado algo que digas, uff, ese sería más chimba. Capito, a mí me gusta Capo. Ese es mi nombre. Así se va a quedar. Sí, para toda la vida. Bueno, después de todos los bares, la bomba, trabajar en la gasolinera, después de todo eso, ¿quién te descubrió? ¿Cómo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue eso? Yo jodía con esa música y le daba y me hacía un tambor y cantaba el kirikiki. Y después salía otra canción de moda y cantaba esa canción de moda. Y siempre estaba como que ahí activito. Me gustaba mucho la música. Siempre me gustaba. En el colegio, los jindes y todo. Estaba Capito ahí activo y haciendo un recoche y su baile. Gozando. Nunca vi como un negocio. Yo hice un tema que se me pegó en el colegio. Se llama Yo tengo un sueño. Es viejísimo. Se lo hice a una chica. Y entonces póngale cuidado que en ese tiempo no fue bien. Pero yo no entendía la música. Y yo seguía haciendo musiquita, musiquita, musiquita. Al tiempo entré a estudiar en la comunicación social. No me gustó porque no quería. Y, no sé, me fui encaminando. Venga, ¿usted fue también corista de otros artistas? Claro. De Mr. Sy. Prendelo. ¿Ese es el panameño? Prendelo, pre. Claro. Mr. Sy es la leyenda. Mucho respeto para Mr. Sy. Me enseñó muchas cosas. Estuvo conmigo en muchos momentos. Me ayudó a mucho, de verdad. Agradecido con Mr. Sy siempre. Por el cariño. Dios me lo bendiga. Donde quiera que esté ahí. Vamos a hacer muchos vals porque esa combi también la tienen que ver. Venga. Usted está firmado desde hace varios años. Sí. Con la industria INC, que es el sello que tiene debajo a Manuel Turizo. A ver, ayer estábamos con Goyo y ha hecho parte de Chocup Town y Goyo también de este proyecto. Y muchísimos más artistas gigantes de Colombia, de PR, que han sido también muy grandes en nuestro país, como es Niki. ¿Cómo llegó usted a la industria? Nosotros estábamos trabajando con un agente de Cali. Después de que yo llego de Panamá, estábamos trabajando con unos panas de Cali. Llegamos a Whitey Rocket, Pablo y Robert. Les agradezco mucho porque ellos me dieron la oportunidad de escuchar a los vals. Y los panas de Cali, de repente, tuvimos interferencia ahí. Y empezamos a camallar con Juan Diego. Duró como ocho meses poder desbloquear eso. Y además no me respondía en el momento. Y yo decía, ay, Dios mío, santo. Se fue. Pero después aparecís que quemas negro, como todo campante, el calvo ese. De la nada. Y entonces, después de que pasó todo eso, entonces, bueno, me firman. Agradecido con Pablo. Pablo fue el que pujó mucho para que, pues como para mostrar la música de Capo y todo. Yo llegué con una musiquita en guitarra. Otra vuelta tenía mis drenlos. Pues yo era un, pues un rasta, un rasta. ¿Sí? Sí, por ahí hay una foto y todo. ¿Y qué? Pues nos firmaron. Yo había dicho que me había firmado la industria ahí. Yo salgo en un video de Bailame Así con una canción de la, ¿ves? Con una canción, con una gorra de la industria. Y me preguntaba y yo le decía, pues es que esa gente me firmó, pero no le diga a nadie. Eso es un secreto de Estado. Porque la gente tiene mucha mala energía. Pronto yo no sé qué. Lo de siempre. Y, pues, al tiempo de Dios. Me habló Juan Diego, yo pensé que era una broma. Yo dije, ¿quién será el hijo? ¿Quién me está diciendo eso? Vi que me siguieron. Empezamos a hablar y conectamos. Somos de la misma raza. Yo tenía que estar ahí. Y ahí sí, oiga, díganle a todo el mundo. Sí me firmaron, siempre fue cierto. La gente no es ni tan envidiosa, ¿no? La gente es bien. Yo cada vez que iba al pueblo, yo, mejor dicho, yo pensaba que me iban a recibir con el carro de bomberos y todo. Uy, firmó con la industria. Pero ahorita digamos que, es que esta canción es un antes y un después, parcial o bien. Sí. Has tenido muchas fans, porque yo vi mucha gente empujándote. Ay, capo, capo, capo. ¿Te ha pasado algo así con una fan o un fan que te haya hecho algo que, ey, 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 tampoco? Pues, el otro día allá donde va, Alvin. Aparte de olerte, ¿no? No, cuando estábamos allá me cogieron el pipí y todo. ¿Qué? Sí, pero es que son bien abusivos. La que, la que, porque él que no. Espero. Espero. ¿Mucho callo en la mano o cómo lo sintió? Ahí, ahí sabe. Bueno, alcancé a sentir eso porque yo estaba concentrado. Concentrado en que no se me robaron la billetera. Es que hoy, hoy, ahhh. Ay, juez, tocaba estar preocupada por el parque. Aquí tengo la billetera, pero casi me llevan el, ¿ah? Sí, ¿sabes? La panela, la panela. No, más bien, no, más bien de la billetera, devuélvame el pipí tan amable, venga. Es el celular y la billetera y me vuelve el chirolo, por favor. Porque es tan abusiva, güey. Y pasa, de repente. Uno no es que esté tan bueno, pero uno tiene una que otra cosita que como que... Es que es coqueto. De figura. Y yo les he dicho... No, coqueto, es que el coqueto siento que está mal definido. Sí, hay que buscar el otro término, es un capo. Porque uno dice... Un coqueto no. Un coqueto hombre no. Hombre, es un tierno. Es un tierno. Un sentimental. Un tierno. Hombre, yo soy un tierno, pero con respeto, hombre. Exclamó el sabio poeta y filósofo Leónel Álvarez. Leónel Álvarez. A lo bien, no. Eso está muy feo. Sí, no hagan eso, por favor. ¿Puedo preguntar sobre el amor? Sí, claro. Bueno. Tengo una línea de tiempo en mi cabeza. A ver. Salió tu canción. Sí. Se vuelve viral. Sí. Sale una chica. Sí. Haciendo un baile normal. Sí. Que se vuelve 30. Sí. Y es así como bailando rapidito. Sí, así. Como babosa en sal. Ajá. Epa. Sí. Tú lo haces. Sí. El bailecito. Sí. Y en Feria de Flores. Sí. Te ven con ella dándote besitos y al parecer, bueno, están saliendo. ¿Cómo se...? ¿Qué pasó? ¿Cómo...? A ver, desde el baile de ella hasta salir con ella, ¿qué pasó? ¿Quién le habló a quién? ¿Por qué? Hay que entender algo ahí. ¿Qué? Hay algo más atrás. A ver, a ver. Esa pelada era mi crush de Instagram desde hace como tres años. ¿De verdad? Por Dios. Y yo nunca le dije nada. Yo nomás la miraba en todos los eventos. Yo la miraba y ya. Y yo la hacía como caritas. Y ella pues se reía y todo. Escójame el pipí. La verdad, de repente no tan así, pero si ella se atrevía, pues que cogiera todo eso. Claro. Empezaron a pasar cosas en mi vida que planeé con la mente y yo, pues los muchachos siempre estaban conmigo. Yo colocaba los envivitos de ella y todo porque me gusta. Me parece muy guapa. Estamos hablando de Carolina, ¿no? Sí, estamos hablando de Caro. Y yo colocaba sus envivos y me entretenía. Ella hablaba, pero yo no, yo. Como que yo nunca hacía presencia en ella, ¿me entiendes? Yo la veía, estaba aquí. ¡Ya! Linda. Va a ser mía. No le paré por la nada. Y puff, me iba. Nunca le coqueteé. Decretando. Sí, nunca le coqueteé. Cuando yo le coqueteé, me fui para encima, derecho. ¿Qué iba a ver? ¿Cómo es? De una. ¿Tiene miedo o qué? Yo no tengo miedo. Yo tengo nada que perder. O sea, o sea, tienes que ganar, mía. Estamos activos. ¿Quiere que la quieran? Yo la quiero. ¿Quiere que la cuiden? ¿Quiere que la cuiden? ¿Quiere que le baile? Yo la cuido. ¿Quiere que le baile? Yo le baile. ¿Quiere que le canten? Yo le canto. Claro. Claro, ¿por qué no? Con todo el respeto. Pero nunca se le dijo nada. Ya el tiempo, pues no sé, inseguridad es mía, güey. No es mía. Pero digamos la deducción de la gente es que aparece cuando capo se pega. No, no es así. Es desde antes. Yo la tenía en la mente hace rato. ¿Por qué ella y no otra, pues? ¿Me entiendes? Entonces... ¿Y por qué las canciones que yo dije que se iban a pegar se pegaron? Eso lo dijimos hace rato. Que íbamos a ser mundiales. Entonces son un poco de declaraciones que se están haciendo real. ¿Y por qué no vivirlo? Y aparte de eso, pues... El amor es bello y si se da, se da. Y si no se da, pues se transforma igual y estamos activos. O sea, ¿estás enamorado? Pues yo me siento bien. ¿Por qué no? Sí, ¿qué lo impide? No lo impide nada. Exactamente. Nada lo impide. Ni un comentario, ni un... No, no lo impide nada, güey. Porque es algo genuino, algo de verdad. O sea, si fuera algo montado, uh... Hace rato hubiera caído eso. Uy, y se nota. Y vos pensás de que yo con 12 años en la música, ahorita empezando a conectar y me van a colocar a meterme en un chisme. Y me van a decir, no, yo no soy para eso. Yo, man, serio. ¿Has tenido tusas? ¡Muchas! ¿Y la peor, la peor cómo fue? La peor tusa fue cuando escribió nada, me rompió el corazón, me partí el alma porque yo la dejé queriéndola mucho, amándola mucho. ¿Y por qué la dejaste entonces? Porque si era eso, o era el amor, porque no podía tener el amor nivelado con la música. Uf. Y me tocó irme, cuatro años duramos. ¡Qué madre! ¿Y no te ha escrito? Sí, obvio me ha escrito. ¿Para felicitarme? Pero ya baila. No, pues que cómo. No hay cómo. No hay vuelta atrás. Uy, no, no. Y desde antes de que de repente estuviéramos en esta... en la situación con Caro y todo lo que sea, tampoco. Porque pues es dejar ir, huevón. Cuando tú quieres a alguien, deja así. Si ella me quiere, me deja ir. Cuando me dejo ir, empezaron a pasar cosas en mi vida. Uy, qué te... Y ella también le empezaron a pasar cosas. Siento que... Siento que su vibra cambia, se siente más tranquila, serena. La vez que hablamos la sentí así. ¡Claro! Somos dos seres humanos. Es que que no se nos olvide que... Una cosa es tener una relación y otra cosa es tener... O sea, una relación afectiva, de novios, de esposos, de lo que sea. Y otra cosa es ser dos seres humanos que de repente compartieron muchas cosas y de que quizás cumplieron un ciclo. Bueno, dicen que nadie es dueño de nadie. Nadie es dueño de nadie en esta tierra. Eso pasa. Nadie es más que nadie delante de los ojos de Dios. Y si usted tiene las agallas para usted aceptar que no puede estar con alguien, pues apláudase y llore todo lo que... ¡Oh, yo lloraba y todo! ¿Por qué no? Y aparte de escribir grandes canciones entusado, ¿cómo son tus tusas? ¿Qué haces para pasarlas? Yo le digo a los muchachos, ¡uy no! Yo estoy yo del hijo de puta, ¿sí o qué? Hacen mi tusa. Preguntarle a los muchachos si estoy yo del hijo de puta. Pero tomas traguito, escuchas música de especho... No, 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 trago me vuelve nada. Yo escucho pura musiquita, la canción favorita que tenga en ese momento. ¿Sabe cuál fue parte de mi tusa? La canción de Relsby, La Vida Sin Ti, póngala por favor. Uy, pero eso es reciente. Sí, con Lidia Cali, es que fue reciente. Sí, pues es que fue reciente para esta canción, güey. Uy, qué hijo de puta tema es. ¡Oh, no! ¡Upa! Esos días los recuerdo con felicidad y todo, ¡qué chévere! No, pues ya pasó. Uy, pero esa canción lo ponía a lagrimear a uno, si yo no estoy... Mira, ese no se entusa hoy, velo. No, no, yo no estoy lagrimando, esa canción me encanta. A mí me da mucha felicidad esa canción. No, qué madre canción tan... Capito, ¿tú qué hiciste? ¿Qué fuiste a hacer a Jamaica? A grabar, estaba con Lion. Lion fue a crear un álbum en Jamaica y él me invitó a que fuese a Jamaica y que nos parcharamos y que... Y allá hicimos más música. Hizo él un poco de temas que... Tienen que escuchar el álbum que viene de Lion Faya. Hice música con Bici Signal, con Mr. Vegas, con el que creó el dembow. Con un poco de... ¿Ah? Después vienen a Jamaica así. ¿De ahí salió qué canción? Con Aná. De ahí salió... No, de ahí salió no más. ¿Sola esa? Sí. Ah, bueno, digamos lo que está. No, normal, ¿no? Oiga, hablando de Onana, el remix, ¿cuándo sale? A ver, ¿cuándo sale el remix de Onana y finalmente quién va ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se montó? Mira, póngale cuidado. Onana fue una canción como que... Eso lleva dos meses. ¿Cuál remix? ¿Me entiendes? Todavía la gente tiene que gozarse, la escuchar Uyé, viene otro remix de Grace, otro remix y... Ya baila. Sí, ya la cagué. Y te lo juro que me fue. Encantarín. Qué vayna. Ven otro remix. Y ahí viene el remix de Onana. El remix de Onana no lo esperen con ansias. Sí, es que ¿qué pasa que los yao me enojo? No. Escúchale otra música, siéntase feliz. Míreme ahí en los shows. Voy a estar en muchas ciudades. Parches y si me pueden acompañar. Yo agradecido para que vean más gente en los shows, para que haya otra lucecita prendida en el flash, ahí en el público activo y diciendo... Eso quiero. Que se la gocen. No solamente es Onana, no hay one hit. Yo no llegué a meter un solo tema. No, las huevas, pues. La chimba. Vamos a meter mucha música, viene el álbum. En el remix, les voy a decir quiénes vienen en el remix para que estén activos. Viene Farru, viene Nicky, viene Ryan y viene el pretty boy, baby. Ay, ay, ay. ¿Quién escogió quién se montaba en el remix? Todos fueron apareciendo a punta de mente. Todos. A punta de mente todos, te lo juro. Nosotros estábamos sentados con Marianita y decíamos... Yo creo que Farruko va a ser el primero que va a pedir el remix de esa canción. ¡Pum! Por ley, Nicky va a aparecer porque es el viejo. Y a los tres días... Papi, que yo no sé qué. Él nos llamó a Juan Diego a mí. ¿Qué hubo? Claro que yo voy, si yo estoy comentando en los Pogs y todo. Desde hace rato. Ay, no. Sí, fue así. Ryan fue... Y yo ya entendí el llamado de la selva. Somos la misma raza, somos danzal. Somos afrovis, somos negros. Somos eso. Y pues el pretty, lógicamente, porque yo siempre soñaba que apareciera el pretty con una busca problema y una cadena gigante. Y me dijera que yo era el diddy y él era el pretty. Literal, así fue. Así es. Y así será. A punta de mente. ¿A mí me contaron? Bueno, escuché. Sí. ¿No? Qué chismoso. Que también Karol G. Karol G. Ustedes imagínan esto. Póngale cuidado. Para el león. Una muy huevota. Es usted. Imagínese usted. Ay, Dios mío. Que la playa, donde estamos, se convierte en rosada y se ve a alguien por allá al fondo. Y cuando se acerca la cámara, se ve una sirena así. Y diga, aquí estoy yo, parqueada en el lugar donde te conocí. Chao. Ya. A para allí, vámonos. Así me emocioné. Y después, en una palma verdecita. Todo lo que suena en la radio me recuerda. Let's go. Sería feliz. Yo tenía a los padrinos mágicos ahí, ¿no? Con mi guanda y qué bello. Yo lo coloqué ahí. Tirar. Pero de repente yo siento que, yo siento que eso va a pasar. Yo lo veo tan cerca. Sí. Te lo juro. Y yo casi, no es que esté todo el tiempo encima de ellos, porque yo tengo que hacer mi carrera y tengo que ver a los que respiren, porque yo soy muy intenso también. Y yo chimbeo mucho y jodo. Pero porque quiero, ¿me entiendes? Sí, obvio. Y si un man te joda y tiene buena música, pues ve. Este, hasta atractivo del idiota este. Mirenlo, no sean mierdas. Entonces ya, sí, yo, pues yo agradecido. Son gigantes y yo le tengo mucho respeto a la carrera de Faith y a la carrera de Karol, porque ella también fue corista, porque ella es así. Yo lo hablo desde mi humildad, porque ellos son unos mayores, ¿me entiendes? No es de que ahorita, Capo, pregúnteme y que es igual, que igual va aquí en Jovica, eso. No, mucho respeto para ellos, siempre y para siempre, para muchos artistas que han sido mis ídolos, los rey con el líder también, mucho respeto. Mucho respeto para Nampa, mucho respeto para muchas personas que han estado ahí de repente apoyando mi carrera y que indirectamente, mire, por ejemplo, Karol, háganse el favor de escuchar esta canción. Lo coloco en su historia. Faith cierra su gira en Estados Unidos. ¡Ay, sí! ¿Me entiendes? ¿Qué más es eso? Y yo sé que ellos me tiran muy buena vibra, yo estoy seguro. Ellos están felices de que exista un man que llama Capo, que esté haciendo ese tipo de música y que esté siendo él, que se atreva y que no esté en esta era donde todo el mundo está grosero y lleno de chisme y de maricadas. Nada, hay muchas vías por las cuales podemos entrar y lograr lo que queremos. Y también metamos allá a J Balvin, que cada vez se muere cuando lo ve en la Feria de Flores en el lanzamiento de Rayo. Nunca ve a J Balvin tan enamorado, les cuento. A lo bien. Estaba al lado de Capo, cada vez se muere J Balvin. Sí, sí, sí. Cada vez se desmaya. El negocio. ¿Y ahora qué tienes en el Movistar? No. ¿En la Ciudad de Bogotá qué es? Aquí lo que pasó fue que colocaron una, ¿cómo se llama? Una pantalla. Pantalla. La pantalla donde decía Capo a todo color porque yo soñaba estar en todas las pantallas, estamos en todas las pantallas, gloria a Dios. Y también, si usted pasa por el Movistar, esa dona está prendida y dice Amazon y Capo. Un jatote así, como de cuánto mide eso. No sé, pero es gigante. No sé, puede decir que 10 metros. No, 10 metros. No, ¿cuál es 10? La letra, o sea, solo la letra. No, la altura de toda la dona, no sé, la letra de eso. No, 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 la letra no puede ser 10 metros. Muy grande. No, no, no. Son por... Uy, es muy grande. Estoy feliz. Yo no he ido a ver, yo lo vi por el celular. Entonces esos son indicios que de repente uno que va a saber, ¿no? Mentira, yo sí sé. Sí va a pasar pila y mi combo bello, mi combo lindo de Bogotá. Usted manifiesta mucho. Sí, siempre. ¿Le veo hasta el 11-11 por eso o por algo parecido, tatuado? Porque me gusta el 11-11, lo veo mucho. El 11-11, el 5-5, el 4-4, el 3-3-3, el 2-2-2. El 1-2-3. Siempre veo puros números así que me gustan. O sea, que tú ves la de placas, güey. Qué fácil. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ya no miro placas. O sea, que me quede viendo las placas que a veces... Ya no. Porque ya me estresa, porque si estoy pensando en algo y me salió un 666. Yo, ay, Dios santo. Sí, pala. Oiga, yo creo que el Valle no tenía tantos representantes que estuvieran moviendo la parada hace muchos años. ¿Cómo ve usted la movida de Cali y del Valle en general? Chévere, chévere. En Cali hay mucho talento, hay mucha gente. Está Jotman, está Dagueri Damper, está... Uy, está una parcera que es demasiado dura. ¿Quién? Es una flaca, es demasiado dura, es demasiado dura. Pues se me fue el nombre, no me puedo olvidar el nombre de ella. Y empieza la ansiedad en la cabeza de Capó, mírenlo, mírenlo bien. Tire pistas. ¡La gurú! La gurú que estuvo también en el lanzamiento de Balvin, estuvo con Karol hace unos meses. Increíble, la gurú. Y me disculpa que de repente me... Pues si no, que usted sabe que una de con mil quinientas cosas en la cabeza. Demasiado exagerada. Mucho. Exagerada. En Cali hay muchísimo talento. Hay mucha gente que se está atreviendo y que está saliendo y que la está haciendo real. Y que papi, como así, leyendas también. Johnny, el más que compone todavía está por ahí. ¿Me entiende? Cuarto contacto. Bueno, lógicamente Pirlo, todos los muchachos de Cali Cartel. Durísimo todo el mundo. Demasiado grande Cali, ahorita mismo. ¿Qué significa Boulevard para su carrera? Significa un tiempo de mi vida en el cual fui muy feliz. Sí, yo con Boulevard estoy muy agradecido. Saludos a Esteban, saludos a Pirlo. High Beats. El Gordo por parte de Pirlo. Todo el equipo de Esteban, todo el equipo de Pirlo. Todo mi equipo también. Agradecido por hacer parte de esa temporada de Capo. Fue muy bonita, fue muy chévere. Metimos una canción completamente distinta en un momento donde todo el mundo estaba haciendo trap. Y tratándose de repente de comercializar en ese género. ¿Me entiendes? Porque todos estaban utilizando su jerga y sus cosas. Y era de repente interesante todo lo que estaba pasando con Cali. Es interesante lo que está pasando con Cali. Entonces de repente fue una nueva generación increíble. Es una nueva generación y aquí estamos. De repente yo no me siento tanto como de nueva generación, sino como que de mi nuevo comienzo. ¿Me entiendes? Porque es más mío. Yo ya llevo mucho rato en eso. Y ya es como que más personal. Ya con mi equipo, con Marianita, con Cano, con Jay Jen, con Mauro, Juan Diego, Maripili, Michi en Sony, Nini en los medios, Gurrincón. Gracias con Gurrincón, Paula. ¡Ay, lo amo! ¡Gordo te amo! ¡Gordo te amo mucho! Agradecido con toda esta gente querida y bella que se está poniendo para la vuelta de tu capo, baby. Parce, en estos días, en Feria de Flores, yo el sábado, yo ya dije, pues ya nos vamos mañana, ya es hora de meterse a una fiesta con Flow, ¿no? Yo estaba como a las, no mentiras, no sé, 4 o 5 de la mañana, hablando con Gurrincón y con Capo, güey. Así unos deseos que yo dije, estoy prenda y es el momento de decirles lo que pienso. Ok. Parce, qué gran momento, fue hermoso, Agus, te amo, te amo. Oye, hablemos de tus tatuajitos. Sí. ¿De cuál te arrepientes? De ninguno. ¿De ninguno? Todo me gusta, todo me gusta. A ver, ¿qué tienes? Vea, yo tengo una catrina que representa a los muertos de México, ¿no? Sí. Y pues yo le tengo miedo a la muerte de repente. Uy, eso me fue, uno pondeo ahí, uno con ese calor y todo eso. ¿Sí o no? Yo vi un video de Diomé y tiene mucha lógica. Imagínese uno en este tiempo metido en una caja, con ese calor allá. Ay, no. Esta fue mi primer tatuaje del señor Capo, que era mi primer nombre y era como que, si usted se tatúa, ¿no le dan trabajo en una empresa? Pues me tatúo mi empresa. Me la tatué. Ajá. Un zapato que representa como, no sé, representa mucho para mí como un Conver, con un cerebro. ¿Por qué? ¿Qué representa? Representa el camino, representa, ese Conver es atrevido y es clásico, es viejo, es... Es guerrerito. Es una chingada. Yo pienso como en los zapatos en los cables. Ah, uy. Sí, sí. Colgando. Epa. Ajá. Eso, más o menos, la calle. ¿Eso es calle? Oye, Jacob, mi sobrino que lo amo con todo mi corazón, aquí dice Orfa, aquí abajo había un ojo, que la lagaña quedaba para afuera, no para... Muy bien. Me tocó taparlo con una mandala que me lo hizo mi parcerito Zik. ¿Qué es Orfa? Una corona. Orfa es mi mamá. Ah, sí, sí, sí. Esta es una leona, pues, como algo así. Una rosa, el tiempo. ¿En el cuello? Dios y familia. Una pizza, bueno. La pizza con gafitas, la pizza con gafitas es la que le iba a preguntar yo. Sí, ¿es por qué? Pizza Steve, porque ese es un personaje, el tío Grampa, de repente yo vi Cortico, yo no me he visto todo eso, pero él es así, lo que me gustó esa pizza y tenía mucho flow. Y aparte es de que la pizza es como que la comida, lo estudio a veces, porque nosotros le metemos a la pizza seriamente a veces. ¿Y el de aquí de la izquierda y los de la cara? Este es un bohemio y aquí estoy como yo. ¿Cantando? Sí, está ahí, como que el man estaba fumando un cigarrillo y pensando en él. Ese soy yo en 50 años, pensando en lo que en algún momento fui, guau, te felicito. Este tipo. ¿Y la cara? La cara, tengo un cohete porque lógicamente estamos activos. Aquí hay una mandala, ¿no? Sí. Aquí hay una rosa que dice orfa, mamá. Y aquí está mi familia, los cinco punticos. Mis dos hermanas, mi sobrino, mamá y Capito. ¿De qué son esas dos cicatrices en la mano? De que yo soy Wolverine. Pero solo en una, solo en una. Sí, solo peleó con una sola. Me estortillé en una moto, mamá. Yo era necio con esa moto, yo picaba. Y me creía el gran hombre en una X100, que corría 60. Y se la envenenaba, corría 65. Y haciendo bulla lo que más. Y eso sonaba con una pipeta de Anthony, ese era mi sueño. Los amigos míos que me están escuchando van a cagar de la risa, porque yo siempre soñaba con una pipeta de Anthony y una X100 haciendo bam, 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 bam. Eso era. ¿Y te jodiste? Claro. ¿De la manique más? En Chococito andábamos. Y me caí. Pues dicen que me pasó una moto por encima, pero yo no les creo. Porque no me pasó nada. Me metí un azotón. ¿En serio? Hasta ahí me llegó la gana de joder en moto. Seguía en la moto, pero ya no andaba tan bizarroso. Ya empezó a madurar, porque es como limón. Si el limón está duro, usted le pega y empieza a colocarse blandito. Sí, sí, sí. Esa es la vida de uno. Los golpes te hacen colocar blandito. Oye, hablemos de Orfa, tu mamita. ¿En qué trabajaba ella para sostenerse a ustedes antes? Ay, no, yo amo a Orfa. Mi mamá es mi mamá. Mi mamá es la representación de Dios en la tierra para mí. Sí, Orfa es... Orfa ha sido feliz, pero no ha sido tan feliz completamente porque ya no tuvo un esposo. Y ella siempre estuvo como que mi mamá siempre me ha pedido disculpas porque no había podido estar en muchas situaciones de mi vida, como ir al colegio. Como si me entiendes, la vieja le tocaba trabajar en el restaurante. Mi mamá ha sido una berraca. Le doy la manito a mi mamá y es de mancha de plátano y uñas sucias de papa y... ¿Me entiendes? ¿Y cicatrices? Sí, es una cocinera quemada y sus piecitos reventados por la vena varice de chiquitico. Yo le jodí los pies a mamá. Ella está grande. Mamá es todo lo que está bien para mi vida, mi mamá es... No sé, o sea, yo... Como que ella tiene todo lo que mi corazón necesita. Te lo juro por ella misma. Y ahora, ¿y ahora qué está haciendo? Está disfrutando pero ella no entiende nada. No, no, no. No entiende lo que está pasando contigo. La comunicación de mi mamá y yo es como que... ¡Ah, mamá! ¿Entendés? Entonces, sí. Y me dice... ¡Ay, no, idiota! ¿Qué le pasa? No me hable así. Y después dice... ¡No, es que yo soy bobita, mijo! ¡No! ¡Ay, no! Y yo la escucho y le digo... ¡Usted no es bobita! Solamente que usted se hace la hueona. Pero usted... ¡Pero este bobo no es! Usted no es ninguna boba. ¿Pero sigue en el restaurante? No. ¡Qué exacto! O sea, está en el restaurante porque lógicamente ya no puede... Yo no puedo sacar a mi mamá así de la nada. Es una señora que ha trabajado durante 40 años haciendo carne suave, pollo suave, pollo para fritar, carne para asar, caldo de pastilla, huevo revuelto, frito en perico. ¡Mero menú, te cuento! Claro, ese era el menú porque yo le ayudaba los domingos. Y entonces mamá no puede salir de ese círculo, de su círculo, pero pues ya mamá no trabaja, pues, como que tan fuerte. Obvio. Ella va y visita el restaurante y es necia, pero mamá le cambió la vida. Sí, mamá porque ella no sabe, pero a mamá le cambió la vida y ella también siente que le cambió porque empezó a sonreír más bonito y porque me veo a mí más feliz. Ella lloraba y todo, usted como lucha con eso y no, yo siento que usted va a ser muy grande, mijo, porque usted está esperando mucho. Y le está dando y le está dando, en vez de decirme que no le diera, ¿sí me entendés? Como que no, usted lucha mucho con eso, no piense más en eso. Ella me decía, por Dios, que ella me decía así, mijo, usted lucha mucho con eso. A mí me da mucha, mucha felicidad que usted luche tanto por algo, porque yo nunca pude luchar por nada, no hay que me tocar a trabajar. Hágale hasta cuando se gaste, hasta el último suspiro, porque usted va a ser muy grande. ¿Qué le pasa a Valentina? Perdón, perdón, es que me da mucho sentimiento. Mamá, sí. Ay, no, a llorar, no, no, respira. ¿Y alguna vez la has llevado a algún lugar, a algún evento, a algún... Claro. Para que ella entienda qué es lo que está pasando. Mamá, yo trato de embutila en todo lo que... Mamá, dos hermanas y sobrinos, una habitación para cuatro personas, en el mejor hotel del mundo, en el peor hotel del mundo. Si estamos juntos, esa es la que hay, ¿me entiende? Yo me lo voy a llevar para todos lados, me van a ver con mi mamá por ahí y todo. Por eso tienen que ser bien cuidadosos, porque mamá, mamá es jodida, mamá es en puta. Entonces, vamos a amarla, porque ella nos va a dar mucho carisma, mamá es linda. Sí, te lo juro por Dios. Entonces, digamos, ahorita mismo siento que va a estar acompañada de su hijo en uno de los mejores momentos, porque en la guerra yo no la quería tener. Yo la quería tener a la gloria. Y si entramos a la guerra, pues entramos juntos, pero ya sabemos a qué sabe la gloria, ¿me entiende? Y allá a la guerra no queremos volver. Ella tampoco quiere volver, no quiero que vuelva. Entonces, pues así es de que la llevo, el lanzamiento de Mochilera estuvo ahorita en un concierto que tuvimos, mentiras, fue el concierto en el video de Guayé, la canción que sale hoy, aparece mamá y mis dos hermanas y mi sobrino. Aparece, aquí lo nombramos ya, ¿sí o qué? Aparece Isa, agradecido con Isa. Eso le quería preguntar. Vamos a hablar de ella más adelante, pero entonces venga, le concluyo a mamá. Mamá, mamá está feliz, mamá indirectamente les da gracias porque mamá ora por todos los que están conmigo aquí de repente y toda la gente que se acerca y mamá es muy de sentimiento y no es perfecta, ni yo soy perfecto, ni le estoy vendiendo algo que no es. No, esto somos. Y ya, hay gente que de repente por mostrar lo que es, no lo acepta ni la chimba. Yo voy a pelear hasta el final para que mamá tenga su puesto y para que mamá esté tranquila, para que mamá se goce los shows como si fuera cualquier otro ser que está por ahí pagando una boleta. Ella engendró el artista y se merece todo porque es mi flaca hermosa. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado tu mamá en este momento que está pasando todo este éxito? Que no me deje llevar por las vanidades. Mi mamá no es de tantos términos, sí o que Mariana, ella no es de tantos términos como de léxico perfecto, sino que ella cogió una palabra y es como medio espontáneo. La tienes que entender. Claro. Entonces ella me decía, mijo, pero no vaya a dejarse llevar por las vanidades. Acuérdese que nosotros hemos durado mucho y hay que ayudarle mucho a la gente. Porque la gente misma es la que hace que usted me venga a traer felicidades a mí. Cuando mamá dijo eso, yo le dije, ¿Usted por qué dice eso, mamá? Pues, mijo, porque cuando usted vuelve famoso y poderoso, entonces usted puede hacer y quiere hacer lo que le da la gana. Y así no es. Está equivocado. Entonces, para elevarlas, pues, a la vida. Y yo le digo que pedamos sabiduría, ¿me entiende? Para que hagamos las cosas bien, porque yo tengo muchos pensamientos negativos a veces, lo tengo que aceptar. Claro, porque me hicieron daño. Obvio. Pero eso se voltea ahí como que, venga, a ver, le vamos a enseñar cómo se hace. Vamos a enseñarle a que sí podemos grabar, vamos a enseñarle a que sí podemos dar las gracias, vamos a enseñarle a que sí podemos llamar una llamada a una persona que tú quieres. Puede cambiarle el día, el mes, la vida, ¿me entiende? Con solo una llamada, con un mensaje. Usted lo que escribió el otro día me dio mucha felicidad, gracias. Y yo sé que fue desde el corazón. Debo hacer. Y yo también, desde el corazón le digo todo, a todo el que le diga algo. Porque es así, porque no estamos buscando que la gente nos quiera, sino hacer cosas para que la gente nos quiera. ¿Me entiende? Hoy lanzamos, hoy sale Ibu Guayé, significa Estoy enamorado de ti, un video que hicimos desde el corazón, One Concept, saludos a Darío, a Coco, a todos los que hicieron real esta obra visual, saludos a Jay Jensito, saludos a Gangsta, que fueron los partícipes de la producción. Gracias, Isabel Aladera, quiero que le demos un aplauso a ella, porque ha sido muy buena. Isabel Aladera es la protagonista del video suyo. Sí, ella aparece, somos protagonistas, junto con mamá. Hay otra sorpresa también en el video. A lo que quiero llegar es que Isa también fue a punta de mente, también en mi cuadernito yo lo tengo escrito y todo. Una palmera, me lo imaginaba tal cual así, quería tener una representación de Onana y que más que una persona como ella, no somos perfectos ninguno aquí. Y todo lo que buscamos, lo buscamos porque Dios nos lo pone en el camino y vemos cómo lo surfeamos. Agradecido con Isabel Aladera, hoy, mañana y siempre. Siempre va a tener un soldado aquí que la va a respaldar en buen, en mal, en regular, en el momento que sea, a la hora que sea y contra quien sea. Porque tenemos a Dios en nuestro corazón y está adelante. Siempre, siempre agradecido con ella, con todos los influenciadores también que hicieron parte. Caro, mi amor, te mando un besito. Gracias también a todo el equipo de Sony, a ustedes. Yo quería venir a esta entrevista, a mí me gusta mucho lo que ustedes hacen. Gracias. Gracias por esa labor tan bonita que es comunicar, de verdad. Es muy bonito. Y pues nada, pues estamos del lanzamiento. Uguayé, escúchenla, párchensela. ¿Cuándo sale la canción? Hoy, hoy, a las 7 de la noche. Ya la piratearon y ya hicieron lo que les dio la gana. Ustedes son tremendos, ¿no? Pero lo importante es que imagínate que cogió, imagínate, dije imagínate. Imagínate. Cogió un millón de videos en TikTok. ¡Ah! Hay videos con 20 visual, 20 millones. O sea, una cosa así como muchos números. Sí, sí, sí. Sí. Ya han pirateado pedazos, pero no la han pirateado completa. No, pirateela usted. Esto es lo nuevo. ¡Ay, sí la pirateó! A Roberto no le diga pirateela. No le diga eso. 8.36. Vamos a pelear mientras suena la canción. Peleemos, peleemos, abogados. Y te mereces todo. Pase. No estaba escuchando que estaba sonando abajo. Pedazo de canción. ¿Te gustó? Sí. Gracias. Oye, está muy contento como con el Afrovid y con toda la vuelta. Sí, amo, amo, amo. Pues acordate, Dansal, Mr. Saik, Afrovid, Panamá, Raíz, Bob Marley Nueva Era. ¿Cómo es? Bob Marley Nueva Era, Vibra en Alta, Frecuencia en Alta. Sí, 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 sí. Josecito y Capo. ¡A ninha! Ya, que el resto sea history. ¡Son códigos! Son códigos. Son códigos. Son códigos. Son códigos que en ese momento, con tanta gente alrededor, solo entendió Balvin y Capo. Sí. Ya, bueno. Pero estaba bueno. Chimba. Estuvo chido. No, qué gran momento. Pues vea, la gente de una vez diciendo, pase, qué chimba Capo, qué pedazo de canción, cómo se llama la canción cuando sale. Saludos desde Alemania. ¿Cómo se llama la canción? ¿Desde qué hora está lista para que la gente de una vez vaya ahí? U-I-E, U-I-E, estoy enamorado de ti. Cuando usted está enamorado de una flaca, usted le dice, flaca, U-I-E, estoy enamorado de usted, usted me gusta. Y le dedico esta canción. Flaca, vos sos hermosa y te mereces todo, amarte es mi necesidad, mi necesidad. De ti me gustan gozas, la verdad a todo, y quitarte sin seguridad, mi necesidad es darte un par de besitos, es bailar contigo un aprito, es decir que loquito me tiene, es decir, a qué huele, huele rico al bailar. Y que el resto sea historia, yo soy tu capo baby. Escúchenla hoy a las siete de la noche. Oiga, Yonana significa confiar. Confía, todo va a ser bien. Yohana significa familia. Y la familia nunca te abandona. Y la familia no se abandona. Es Capo que está bien impresentable de los 40, aplauso para Capo. Parce, qué chimba haber podido conectar en esta mañana con Capo bien impresentables, era un pendiente que teníamos y siempre será un gusto recibir a los grandes artistas de nuestro país. Decirle promesa sería mentir después de que ya tiene un éxito mundial y que se ve un camino lleno de grandes canciones que ya ha construido y que vienen en camino. Amén. Capo, esta es su casa, vuelva cuando se le dé la gana. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Dios los bendiga, gracias Gurring Kong, gracias a los 40, gracias a ustedes, gracias a la familia y a las mamás de ustedes que los parieron y están aquí todo el tiempo alegrando a mucha gente. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja, que el resto sea historia. Yo soy tu capo baby y usted es un ser de luz increíble el que está escuchando ahí para elevolar a la vida que todo es apunta de mente. Capo, no se vaya, antes de que se vaya, tenemos un reto. ¿Cuál? Nosotros, no tienes que hacer nada. Es cantar vallenato. Ah, sí, es cantar música popular. No, 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 no. Hay gente que quiere ser la voz del pueblo, nosotros no, nosotros queremos ser la nariz del pueblo. Por eso, a través de la nariz de Valentina, que la hemos donado a la ciencia, le hemos llevado a la gente a que huelen los famosos en Colombia. Pero venga, usted ya me olió, más bien abráceme y quédese con mi olor. Eso, eso, me gusta. Igual te voy a volver a oler. No, me voy a oler. Ah, bueno. Ya me olió, ¿qué más me voy a oler? Ah, muy bien. Ya. ¿Qué huele? ¿Me olió? Uf, me mata tu colonia. No, 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 ese es mi sudor, mi sudor, mi sudor, es mi sudor. Sí, porque les cuento para los que no lo han visto en los 40 de Colombia, en TikTok y en Instagram está el video con él que lo leí, pues, después de todo un show. Claro, yo estaba más sudado, yo tenía chuchita. ¿Y usted por qué no dijo la verdad? No, no me tiró eso, no tenía chucha porque el primer ha dicho. Y él estaba prenda, ¿crees que no lo iba a decir? Tremenda, si me decía, Paco, venga. ¡Hueva! ¡Hágale! Hay que ir el video de la... Marvin dice, es que, ja, hasta hueva y todo. Yo huevo hasta acá. Es que fue un momento muy chimba, ¿sí o qué? Fue muy chimba, verdad. Porque fue muy... Ve, yo estaba ahí parado y entonces ella llegó y estaba René también. Y entonces, ¿cuál era el versículo de la Biblia? Y entonces René lo bloquean. Ustedes no bloqueen a René, hombre, que le dicen Jesús a René o la... Renécito, mucho respeto, Pablo. Se lo dijimos acá en la cabina. Claro, claro, claro. Obvio, y entonces, cuando digo que respeten es de que jodan lo más. Ah, bueno, sí, señor. Y entonces, René ahí, ta, 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 y cuando de repente yo volteo y entonces es J Balvin, entonces cuando yo veo a J Balvin, entonces está aquí ella diciéndome, ¡Paco, pero espere! ¡Hueva, espere! Y entonces J Balvin, ¡Uy, hueva y todo! Y el otro por allá cogéndome el chirolo y no. ¡Roberto, ¿dónde estaba Bob? ¿Dónde estaba atrás? Y cuando vimos a Roberto... ¿Dónde está detrás con Mavilan? No, imagínate, Mavilan, no, Mavilan, que también es otro vareto humano, madre. No, yo a Mavilan la amo, ¿cómo así? Mavilan, Mavilan es la bestia. Y entonces Mavilan ahí, sí, huevón, porque yo no sé. Mavi, háblame rápido. Y yo ya... ¡Hueva, pero hágale! Y yo, pero viene J Balvin. ¡J Balvin te quería saludar! Y yo volteé. Y al minuto me estaban cogiendo y no el chirolo. ¿No le estaban cogiendo el chirolo? Me iban a sacar el celular. ¿Quién? Sí, es que estaba tenaz. Estaba caliente, estaba caliente. Usted me hubiera dicho que nos paramos de duro. Sí, pero no, yo hoy... Spider-Man. ¡Pam! De una vez, seguía en la cara. ¡Bum! Mentira, no, eso no sea... Mentira, sí, el ladrón hay que darle duro en la cabeza. Se acabó. Por dos. Sí. Escapó. Parce, de verdad, está a su casa. Vuelvo cuando quiera. Eh, muchas gracias. Yo volveré a cada ratico para que sepan. Yo deme confianza y verá que aquí hago un cuarto. Paula, por favor, atrás no hay una oficinita ahí. Sí, hay un tono más. Pero con una cama ajustada. Sí, ¿por qué? Para que no suene, para que no suene. Sí, Nencio, para que no suene. Pero sin tornillos, sí. Sí, sí. Porque se hace a esos que no trae tornillos. Se va a hacer cama. De cemento y pone un colchón arriba. ¡Ey! Eso. ¿Qué más va a hacer usted? Esa está buena. Obvio. Rey. Le pedimos los planos a Bukele. Ay, Dios mío, eso. Eso, eso, eso. Yo no entiendo por qué empiezan a contar esas cosas. No, las cosas, no. Es loco. Yo tenía que ir a contar algo. Es Capo, que está lanzando hoy música. Aplauso para Capo. Feliz maquina. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!